Rumbiando pa' la colonia A tres arroyos de distancia Me les volqué pa' la surda Y me la topé acostada Miren si será cerquita Que allí lo que sobra es agua No sé si me habrá entendido Yo le hablo de Villa Pancha Venía de un pago muy frío Traía enferma mi guitarra Tal vez extrañaba el nido De cobijitas moradas Donde juntos aprendimos Es verdad, horrible, me siento con unos nervios Tremendo, porque ya con lo de la piedra Quedamos, viste ya, con ese asombro De que puede pasar otra cosa Pero esto fue una cosa imprevista Que lo único que relampagueaba un poco Y ahí entramos para adentro para acostarnos Y en eso sentimos que era estampido Que vino todo, ya venía todo abajo Y ahí mi hijo agarró y me agarró del brazo Y me quería, dice Vamos a meterlo abajo en la cama Digo, no, es peor, dejame nomás Bueno y ahí está Yo me puse a orar porque soy muy católica Y pedíle a Dios que por favor Que no les pasara nada a los chiquilines Eso es todo, ¿no? Muy bien, eso Cuando sentimos que eso explotó Seguro ya mi marido miró por la ventana Y vio el techo que se iba Y el otro techo del otro muchacho El fondo también A semejanza del pueblo Pa' que por el pueblo hablara Que lindo es volver al pago Pa' copiarle las tonadas A la lluvia que se vuelca Por los techos de media agua Pa' tener olor a... Y bueno y ahí estuvimos todos ahí Vino en guardia Algunos ponían colchón arriba de la mesa Otros por cualquier cosa No meternos abajo Porque no sabíamos Y bueno y yo digo Bueno digo Esto será el fin del mundo Porque digo Lo que viene que nadie pensó Que iba a venir eso, ¿no? ¿Y eso qué hora fue? Y eso fue a las nueve de la noche ¿Y cuánto duró? Y eso duró poquito ¿Menos que la otra vez? Mucho menos Fue una cosa de golpe Fue una cosa rápida y pasó Pero en ese poquito que pasó Hizo el desastre Ya miraba todo caído Ahí en la casa Mi suegra volteó árboles Volteó un galpón Una vecina le volteó la casita Allí desde un ranchito Pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerle fiesta a los perros Y poder vivir en calma Otro vecino le volteó la columna Como ves Y acá también, viste que cayó la columna Y ahí a mi suegra se le cayó la columna Y ahí a mi suegra se le cayó también Y además de noche difícil ver qué había pasado Que por eso teníamos miedo de los cables Porque no conocíamos Y eran sin luz inmediatamente Inmediatamente sin luz A vela Ese de olor a la foscata Pa' charlar con los vecinos Amargueando de mañana Pa' sentir llorar el viento Cuando se cuelga en las ramas Y en las noches de tormenta Las plegarias de las ranas Qué lindo es volver al pago Y encontrar lo que faltaba Cariño, amor Y consejos, calor de hogar Y esperanzas En dos viejitos divinos Bien cargaditos tecanas Qué lindo es volver al pago Cuando se ha dejado el alma Rumpiando para la columna Y ahí cómo salieron a ver Cómo estaban los vecinos No, mientras no podíamos salir por el agua Estaba todo lleno de agua No podíamos salir Después que pasó todo Mi esposo fue a la madre De otras vueltas Fue a ver a los nietos Estaban todos bien Bueno y ahí sí Ahí digo bueno Vamos a ponerlo tranquilo Que empezó a pasar Bueno y ahí tranquilizó todo Pero de día salimos a mirar Hay personas esas que se le Digo acá pusieron lona Ya veo La señora que se le casó El ranchito ¿Dónde está? Está por ahí Mirá Allí donde va la camioneta Doblás Enseguida vas a ver al ranchito En el suelo Y ella dónde se queda Y ella se queda en la otra casita Que incluso cuando la piedra Creo que fue la intendencia Que le hizo un ranchito Parecido a esa casita Que tiene mi vecino Sí, sí Y es donde está ahora Y es donde está ahora Y ahí ese ranchito Era donde era Era la habitación de ella Dormir Y fue Dice que dijo Dice Me voy a acostar Y después dice No, está muy feo Me voy a quedar en esta casa Mirá y se cae El ranchito había caído Ya no era para ella Claro Si no, la mata apretada, ¿no? Y bueno, ahora ayudarse entre todos Ahora ayudarnos entre todos ¿Qué vamos a hacer? Cada vez que hay una tormenta Está el miedo Ay, es horrible Es horrible Es horrible La verdad que sí Y viste que hay alerta todavía Y con los cables y eso Usted está trabajando ¿Todavía no tienen luz? No, no, no tenemos luz No, luz no tenemos Viste que con eso del molino Y todo que está Y viste que ahí Hicimos cortar los árboles Porque eso es un peligro, ¿no? ¿El molino tuvo problemas? El molino sí El molino Mi hijo trabaja en el molino Mi nuera también ¿Y ahí qué pasó? Y ahí, bueno, llamaron ahora Pero a limpiar Tiro mucha cosa Ah, cantidad de cosas Él te puede explicar mejor Ella ahí en la casa Ay, mamá Este, fue horrible Bueno, que se puedan recomponer entonces Sí Y sí, que Dios los ayude Que no vuelva más Porque si no Mamá No sé qué vamos a hacer Mamá Y me la toqué acostada Miren si será cerquita Que allí lo que sobra es agua No sé si me habrán Intenté salir y no me animé a salir Más fuerte y no me animé a salir Quedamos acá y cuando me alcancé para ahí Digo El pasiao Los vies y�as Que lo ganan Tiro y no me animé No teXas No teXas No teXas Los arenáres Los candelares Pero qué hermosa la vida ¡Pёрr! ¡P*****! ¡Půuy P*****! CC por Antarctica Films Argentina